¿Qué? ¿Además de quitarme a Juan Felipe también quieres quitarme las cosas que me regalan? No, Bárbara, yo solo quería preguntarte dónde habías conseguido... Ya te respondí, Julia. ¿Por qué no te vas? No quiero verte. ¿Qué pasa, eh? Nada, Juanfe. Yo ya me tengo que ir a trabajar. Nos vemos luego y ojalá que Paty aparezca pronto. ¿Y tú? ¿Qué esperas para correr tras ella? ¿No ves que se te escapa? Bárbara, lo único que estás haciendo es hacerte daño. No me toques. Vete atrás, Julia. Sé perfectamente que eso es lo único que te importa. ¿Habrá sido Mercurio quien asaltó la casa de Doña Sofía? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar, Mercurio? A ver, carnala. Siéntate ahí es con los huevos. ¿Quieres café, Martín? Sí, gracias. Gracias, Josefo, pero... la neta es que no me entra nada. Necesitas comer algo, mi amor. Si no, no vas a aguantar. Lleguéste a tu marido. Ándale, ven. Siéntate. ¿Cómo está? Está bueno. Gracias, Eje. Y perdóname por lo de ayer. No tomes en cuenta nada de lo que dije. ¿Cómo te sientes? Pues bien, carnal. Ya no siento nada. Lo único que no se me quita es el dolor de haber ocasionado... Ya saben. Va a tupirle, carnal, para que las cosas sean diferentes. Tal vez así la morena pueda perdonarme, ¿no? Pamela. Oiga, Chava. Señor. ¿Esta mujer que pasó ahorita por aquí, quién era? No, no. No, no vi nada, señor. Mira, yo me voy con mi mujer a buscar al anillo. Doña Mati nos va a hacer el favor de quedarse en la casa por si alguien llega a hablar o la llegan a traer o cualquier cosa. Con mucho gusto, mi hijito. En lo que yo pueda ayudar, ya saben que cuentan conmigo, ¿eh? Entonces yo me voy al taller con el micro. Igual y vemos por allá a Paty. Órale. Buenos días. Buenos días. ¿Qué boguero? ¿Cómo está, señora? Bueno, ¿y qué ha pasado con tu sobrina? Mi hermano es el papá de Paty. No ha aparecido todavía. Es más, nos estamos poniendo de acuerdo para buscarla. Lo que se ofrezca. Gracias. De nada. Bueno, pues yo voy a buscar a mi mujer. Y ahora la traviesa me dijo que tú y tu cuate lograron sacar una fotota de la papi, ¿verdad? Qué bueno. Porque las fotos que nos dio la jefa, mira, están así de chirris, hijo. No sirven para nada. Bueno, señora, ¿y Julia está en su casa? No, no está. Se fue hace rato para su trabajo. A ver, güero. Yo tengo mucha curiosidad, hijo. Ya dime. ¿Tú eres el que le está mandando las flores y los regalitos a la traviesa? Híjole, a lo mejor ni le mandaste nadie y yo... Yo la estoy regando como siempre. Uy. La mujer cambió su apariencia. Me parece que alteró el color de su cabello. No, no sabré decirle con exactitud. Lo que sí puedo asegurarle es que se trata de Pamela Fernández. Qué bueno que me llamó, licenciado. Voy a proceder con la investigación y lo mantendré informado. Se lo suplico, comandante. Adelante. Buenos días, jefazo. Aquí le traigo su café bien cargado, como le gusta a usted, para empezar el día. Me parece muy bien, Julio. Muy, muy bien. ¿Pasa algo? No, nada. ¿Y a usted le pasa algo? No, no, no. Nada, nada tampoco. Hola. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? ¿Qué los trae por aquí? Aquí, el mismísimo maestro se quiere echar una platicada contigo. ¿Qué? ¿Se puede dar de una vez? Claro que sí. ¿Qué te pasó? Pues, ahora te cuento. ¿Entendiste? A ver si resultas tan bueno para la computadora como tu hermana. A ver, jefazo, ese artefacto me va a hacer los mandados. Ya mi carnalita me está dando mis clasecitas, ¿eh? Y le aseguro que yo la voy a superar. Medio presumido, ¿verdad? Está por verse, está por verse. A ver, captúrame esta información y luego hablamos. Claro que sí. Permiso. Propio, propio, propio. Qué bárbaro, Julio. Pero si parece que lo único que has hecho en tu vida es escribir en computadora. Pues, aprendo rápido, ¿no? Sí. Esas no son tus obligaciones, mocoso. Sírveme un café. ¡Rápido! Gloria, el licenciado le pidió que lo hiciera. Este mocoso está para atenderme a mí, entre otras cosas. Mire, ya bájele los chinos a su permanente, ¿eh? Su espeto, mocosito. Quiero un café. Ahora. Ya. Bien amargo, ¿verdad? Ayer Gloria hizo un escrito quejándose con el licenciado porque faltaste. Pobrecita, ¿eh? Ya mi hermana me había contado de sus arrogancias. Y se me hace que a esta lo que le hace falta es un galanazo. Mira, con el genio que se carga. ¿Qué pasó con mi café? Ya te diré, me siento bien mal por lo que le pasó a la bárbara. Perdimos al chavo. No sé, tal vez perdí el chance de acercármele por la buena, ¿no? ¿Te gustaría reconquistarla? Pues la neta creo que nunca la conquisté, manito. Así que hablar de una reconquista, pues... Por lo menos me gustaría verla sonreír alguna vez, ¿no? Dios mío. Mi niño, mi bebé. ¿Tú quieres hablar conmigo a solas? Muy bien, vamos a escuchar lo que tienes que decir. Está bien, Brody. Me enteré que quieres reemplazarme. Y vengo a preguntarte de frente cuáles son tus motivos. Que no me late. ¿De frente? ¿Tú de frente? ¿Tú de frente? Digamos que te estoy evaluando, Mercurio. No, no. Invertí demasiado tiempo en tu preparación. Y no estoy viendo claro. No me has redituado lo que yo esperaba. ¿Y quién dice eso? ¿Pamela? Así es de que ella te lo dijo. Esa vieja está ardida con la vida. ¿Quién sabe qué demonios le haya pasado, pero está loca? Nos engañó a los dos, maestro. Porque a ti también te traicionó, ¿eh? Está bien. ¿Tienes ahora idea de dónde puedas encontrarla? Tú sabes perfectamente que no me gusta que se burlen de mí. Neta, no. Estuvo en mi casa, pero se esfumó. No creo que vuelva a aparecerse. Se me hace que lo único que busque es ya perjudicarnos. Es el tercero del día, señora. ¿Estás segura que no se va a acelerar demasiado? Señorita. Ay, esto está muy dulce. Parece jarabe. Bueno, por fin decidase, ¿no? Primero se queja porque no tiene azúcar. Y ahora porque tiene mucha. A ver, ¿quiere azúcar o no quiere azúcar? Lo que quiero es que te largues de aquí, mocoso. Solo me arruinas el día. Pues me temo que eso va a ser imposible. Firmé un contrato por varios meses, señorita. Oiga, ¿y le puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Tiene novio? Mira, porque por lo que me puedo dar cuenta, él no le hace mucho caso. ¿Qué le parecería tener a su lado a un galanazo como yo, eh? Parezco flaco, pero no me ha visto en traje de baño. Tengo mis buenos músculos. Soy irresistible, hombre. Julio. Julio. Sí, licenciado. Deja de jugar con las empleadas. ¿Qué tal si te dice que es sin...? Ay, licenciado. Oiga, Lick, ¿qué hora tiene, eh? Veamos. Tres y media. Híjole, se me hizo tarde para llegar con don Marcelo. Hasta mañana, Lick. Eh... Julio. Cuídate mucho. Cuida mucho a tu hermana. ¡Corte! ¿Cómo quedó su olido? Sí, señor. ¿Buena para mí y para ti? Buenísimo. ¿Todo? Bueno, esto es todo para todos. ¡Quedó! Bien, terminamos. Felicidades, ¿verdad? Felicidades, María. Maestro, qué bueno que cambiaste el final porque era horrible. Bueno, podía corregir, ¿no? Pues sí, solo nada más falta la postproducción y listo. Bueno, lo mejor es que ya terminamos de filmar y se es todo un pasote, ¿no? Y bueno, señor Alberto, ¿qué piensas hacer ahora que terminó de filmar? ¿Es que no lo conoces? Se va a ir corriendo a buscar a Julia. Sí, ¿verdad? ¿Pues sí? Lo dirías de broma, pero sí. Alba, ahora que Juan Felipe no se casó, ya quedó libre del camino para conquistarlo. Tienes que hacer las cosas con mucho cuidado, panelita. Seguramente toda esa bola de inútiles te está buscando. Pero no sabían con quién se metieron, ¿verdad? Chantita, vamos a caminar un ratito y vamos a ir aquí a ver a Marchela. Vente, amor. ¿Pero qué es esto? ¿Habráse visto semejante majaduría? Vámonos, chavita. No tenemos por qué suplazar tanta grosería. Y por eso mi mamá implementó una serie de medidas de seguridad para la sobrevivencia de su matrimonio. Oye, pero como que exageró, ¿no? Bueno, pues luego nos vemos en el rango, ¿no? Vale. Vemos. Vale, gracias. 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 Ok. Gracias. Oye, ma, ya tengo hambre. ¿Me puedo llevar a mi papá para que me haga de cenar? ¿Me voy a llevar? Ah, sí. Sí, hijo, ¿cómo no? A ver. Pero, Rosa. Llévatelo. Pero, pequeño. Se me antojan muchísimo unas enchiladas potosinas, bien picosas. Y no me vayas a salir con que cenamos tortellín y al pesto porque te advierto que no vas a salir de la cocina en toda la noche. Pero, ¿por qué a mí, mamá, si no es el castigado? Para que lo cuides. ¿Para que cuides? ¿Qué cosa? Pero, ¿qué tengo que hacer? Enchiladas potosinas bien picosas. No, no, Rosa, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Y tu madre no tiene ni idea de lo que es un manñar? ¿Cómo que un gourmet de enchiladas potosinas? Mamá mía. Ay, doña Rosa, no la muele. Está exagerando, ¿no? Sí, mamá. A lo mejor es cierto lo que te dijo mi papá. Tal vez él no pretendía nada con esa mujer y tú estás malinterpretando las cosas. Cuando el río suena es que agua lleva. Prefiero que tu padre sufra un poco. Nada más no me lo castigue demasiado, doña Rosa, ¿eh? Seguro ya va a sentar cabeza, hombre. Mire, consiéntalo, dele sus besitos para que vea que lo quiere mucho. Está bien, te prometo que lo haré. Pero primero, voy a supervisar mis enchiladas potosinas. Nos vemos. Adiós. Oye, Mariana, estoy preocupada. Ya no supe nada de la sobrina de Juan Felipe en todo el día. Qué mala onda que la chavita se perdió. Aprovechando que terminamos de filmar el corto, mañana me doy una vuelta, ¿no? Para ver si puedo ayudar. Cualquier ayuda se agradece, Mariana. Bueno, me voy a cambiar porque si no, muy bien. Fernanda, yo sé que no son horas para visitar a nadie, pero mi primo insistió tanto en que lo trajera a verte que aquí me tienes. Oye, te juro que no es cierto. No le creas, por favor. Tú sabes que a mí no me gusta ser inoportuno, Fernanda. No te preocupes, Gerardo. Sé que lo hice, solo desea distraerme. Además, hace tiempo que no los veía. Ningún mal nos hace platicar un poco, ¿no? Sí, sobre todo ahora que tu marido sigue dando de qué hablar. Con su tonta decisión de retirarle su apoyo financiero y moral a Alberto. Tengo que proteger a mi familia. si es verdad que Pamela quiere perjudicarme, puede intentar cualquier cosa contra Fernanda, inclusive contra Julia. No, eso no puede ser. Así que aquí vives, Alberto. Por fin te encontré. ¡Voy! Voy, Diego. Hola, mi amor. Débora. Por fin te encuentro, Alberto. No sabes que infierno pase todos estos días sin saber nada de ti. ¿Me invitas a pasar? Sí, claro, pasa. Tu departamento es bellísimo, Alberto. Bueno, muy pequeño comparado con nuestro penthouse, pero es lindo. No necesito más. soy feliz aquí. Me imagino. Debes vivir muy tranquilo sin todos los problemas que yo te daba, ¿verdad? Por favor, Débora, no te pongas así. Los dos sabíamos que nuestra separación era inminente. Para mí no, Alberto. Siempre albergue la esperanza de que en el fondo tú me quisieras, aunque sea un poco. Débora, ¿sabes que te quiero? Una relación de tantos años como la que tuvimos nosotros nos acaba de la noche a la mañana. Desafortunadamente nuestra realidad es otra. Y yo voy a tener que aceptar de una vez por todas que... que no me amas. Por favor, Débora, ¿a qué viniste? A ver que estuvieras bien. Aunque tú no lo creas, me preocupo por ti. Y la verdad, me angustia mucho saber que estás aquí solo, sin nadie que vea por ti. Estoy bien, Débora. De verdad, no tienes por qué preocuparte por mí. Dame un beso, Alberto. necesito un solo beso tuyo para darme cuenta de que es verdad que ya no me amas. La señora Márquez declaró que lo más valioso que le robaron fue el interés por la vida que Madame tenía. Yo no la veo igual que antes. No llores, niña mía. Eres una muchachita muy valiente. Tengo que irme. Pero siempre estaré cerca de ti. Volcamos a doña Sofía. A veces la vida es así, Julia. No se van primero que otros. Dime que me da mucha pena. Eres una hipócrita, Mercurio. Una hipócrita. ¿Por qué te disturba el enojo y el chavo? Eres como un canto de sirenas. Eres mi flor de asfalto en noche buena. Eres como los ángeles del cielo. Jugando con la luna y el tronco.